Como resultado de los talleres de reconstrucción lingüística del Istmo que la población de Juchitán, Oaxaca, organizó luego del sismo del 7 de septiembre del año pasado, hablantes de la región presentaron el libro Navanibu, Estamos vivos en Zapoteco. Este trabajo editorial recopila una serie de dibujos y relatos de niños y jóvenes en los que se reflejan las vivencias, emociones y sentimientos que tuvieron al presentarse el fenómeno natural. Luego del temblor, la sociedad juchiteca organizó talleres de creación artística y lúdica con el objetivo de que la niñez y la juventud adquirieran conocimientos y al mismo tiempo fueran partícipes de un ejercicio de rescate emocional frente a la dramática situación que vivieron. En un evento que moderó la poeta Irma Pineda en la Biblioteca Popular, Víctor Yodo, se informó que este proyecto de 17 talleres se desarrolló en diversas etapas en comunidades de la región del Istmo como Juchitán, Santa María Shadani, Ixtaltepec, Ixtepec, Comitancillo, Unión Hidalgo y Chicapa de Castro, donde participaron niños, niñas, jóvenes, talleristas, padres de familia y maestros. También se agradeció el apoyo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para los Talleres, que fueron una herramienta fundamental para que los niños y jóvenes canalizaran sus emociones, sentimientos y vivencias. En este acto también se presentó un disco del grupo musical Juchirrap, en el que se recopila el dolor y la lucha del pueblo de Juchitán para sobreponerse a la tragedia, Notimex.